Buenas tardes, buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, Canal 1245 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo, el programa de hoy cargado de informaciones nacionales e internacionales, equipo completo hoy, Jacín Terrero, Luis Rodríguez en las nacionales, Abinader sustituye a cuatro gobernadoras que participan en elecciones, son las cuatro candidatas a diputadas, miren, al menos 177 viviendas afectadas por las lluvias en las terrenas, aguaceros que inundaron las terrenas, señores, siete cuerpos permanecen en Inacip tras incendio de la victoria, solo se han sido reclamados, señores, hay gente que no tienen ni siquiera familia, hay gente que las familias ni se preocupan por ello, y en las internacionales arrestaron a un ciudadano dominicano en la ciudad de Nueva York, que hizo un fraude nada más y nada menos que de 100 milloncitos de dólares, ese señor, yo no sé qué quería hacer, con eso si era ser presidente del país, porque yo pienso que cuando él iba por 10 debió haberse parado, ¿verdad mi compadre? Sí, sí. Sonia Mateo, sobre apresamiento de su hijo por droga, es una injusticia muy grande, que lo aclare la justicia, doña Sonia, a veces ustedes no saben qué andan sus hijos, a veces esos muchachos andan por ahí, y uno no sabe en qué andan esos muchachos, y uno lo que tiene que salir a investigar, a ver el faldo de las pruebas, y después a ponerle un abogado para estar con ellos como culpables o como inocentes. Vamos a hablar de política, vamos a hablar también de Carolina Mejía, que le ha ido muy bien por los Europa, y vamos a hablar también de los temas que componen el quehacer noticioso en el trayecto. De todos estos temas y muchos más, vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV, vivimos hoy el martes, martes 16, ya, abril 2024, cuantas noticias para compartir con ustedes, a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, Canal 1245, a nivel del mundo, muchas informaciones como siempre. Luigi Rodríguez con nosotros aquí, ¿eh, hoy? ¿Eh? Ustedes deben venir más a menudo, porque la gente nos llama. Buen mozo, mi compadre, mire, parece que estaba chequeando el clóset mío, y dijo, ah, como mi compadre se está cambiando, fuapito, y vino igualito, y parece que va a poner que esta, mi compadre. Es, mire, la camisa igualita. Buenas tardes, buenas tardes, país, buenas tardes, mi compadre Juan Mateo, buenas tardes, Jacín, señores, es bueno que ustedes recuerden, y es oportuna la ocasión para que la oposición no se le olvide lo que nosotros en este programa dijimos hace muchos meses. Dijimos que la oposición, después de las elecciones de mayo, de febrero, no había forma de que esos líderes de esos partidos de oposición pararan la hemorragia que se iba a producir de la renuncia masiva de candidatos que sí ganaban en la posición que estaban, se renunciaban, y si perdían, renunciaban. Acaba de renunciar de la fuerza del pueblo el candidato de la provincia de España, Moca, a senador de Moca, por la fuerza del pueblo, y pasa a formar parte del PRM. ¿Por qué van al PRM? La oposición dice que lo están comprando, yo quiero saber de dónde está el dinero y que presenten pruebas, porque todo el mundo dice que presenten pruebas. No han podido presentar una sola prueba. El vocero del bloque de senadores del PLD, que es lo que vive hablando... Iván el Terrible, se llama eso. Iván el Terrible. Se lo bautizamos aquí como Iván el Terrible. Como dice en el campo mío, él se habla cháchara, Iván el Terrible. Iván el Terrible, no ha podido someter ninguna prueba, aportar ninguna prueba de todas sus denuncias, de todas las denuncias que hace, que vive el día entero hablando, porque yo no he visto una gente que hable más que ese. Y este país no quiere ese tipo de políticos que lo que viven hablando, vacuencia. Este país ya cambió, y los políticos tienen que darse cuenta que el país cambió, y que la política cambió. ¿Por qué se van al PRM? Porque es un partido decente, de gente trabajadora, de gente honesta, de un presidente que trabaja 18 y 20 horas casi diario. Usted a las 4 de la mañana le escribe al presidente y le responde, a las 3 de la mañana. Un hombre que está vigilante de los recursos que se genera en este estado para poder invertir en la gente. También le dijimos que fueran, que decían que, ah, Luis del Picasso, vayan a ver. Yo le dije aquí, nosotros aquí hablamos, de que no iba a faltar día el presidente para inaugurar la cantidad de obras que se estaban levantando en este país. Y así fue. Llegó el momento en que la ley le prohibía al presidente seguir inaugurando obras, el presidente para cumplir con la ley. Lo que no hacían los presidentes anteriores, que hasta el día antes de la elección estaban inaugurando obras, y nadie, ellos no le hacían caso a nadie. Ley, ni junta, ni nadie. Ellos hacían lo que le daba la gana. Pero este es un presidente decente, presidente que cumple con las leyes, y ellos han confundido eso. Pero el pueblo observa, el pueblo es inteligentísimo, observa el comportamiento de los anteriores y observa el comportamiento del presidente Luis Abinader. Ahora, ¿por qué está tan bien posicionado? Por todo eso que hemos mencionado y porque nosotros lo que estamos apostando y trabajando para que el presidente gane con el mayor porcentaje de la historia de ningún presidente dominicano, como lo hizo mi compadre Juan Mateo este fin de semana en la provincia lejana del sur profundo, San Juan, Barahona, Elia Piña y Asua, con juramentaciones y manifestaciones grandes del movimiento a todo terreno, 4x4. Y nosotros estuvimos trabajando en Baní, Asua y varios municipios, municipios y institutos municipales de Asua, Contanza y Jarabacoa. Y eso es todo el mundo que quieren hablar con uno para que, que quieren juramentar, que quieren venir al PRM. Eso no es casualidad y yo quiero saber dónde que están los que se han ido y los que se están por ir y lo mismo de que estamos trabajando que dónde que está el dinero porque cada vez que nosotros salimos, ¿con qué te salió compadre este fin de semana? Con este bolsillo que está acá y el de dos amigos que me acompañaban. Yo salí con este, con este bolsillo salí yo y cuatro vehículos que andaban conmigo atento a este bolsillo también. Y yo quisiera que me enseñaran a mí dónde yo cobro en el gobierno o dónde el gobierno a mí me ha dado una gorra para yo ser el trabajo político. ¿Dónde? Que me muestren cualquiera, los retos cualquiera de la oposición que digan, mira, este gobierno te dio a ti una gorra para tu hacer campaña política, un garón de gasolina. Que digan quién me lo dio. Los retos. A eso. Entonces, lo que pasa es que la política cambió, que el país cambió y esos políticos no se han dado cuenta que cambió y las encuestas dicen una cosa y la realidad será otra el 19 de mayo porque va a ganar con un 70% y cuidado, si más, el presidente Luis Abinader. Si no, dígaselo a usted que estuvo recorriendo todas esas cosas y usted tiene la imagen ahí de lo que usted hizo. Usted, lo que usted hizo. Jacín, primero. Bueno, la verdad que Luis ya ha hecho un bosquejo de lo que pasó el fin de semana. Nosotros tenemos dos temitas breves. Primero, reconocer a nuestra amiga Carolina Mejía. Carolina Mejía acaba de ser miembro de honor de la Academia Europea de Doctores. Ah, sí, usted vio lo que mi compadre me acaba de enseñar, que subió ahí Noticias en Curso. Acaba de renunciar el senador de la provincia de España. El candidato. El candidato. El candidato. De la fuerza del pueblo. Y nada más y nada menos seguramente en el PRM. Bueno. Imagínese usted. Y estamos a 33 días. Y falta uno del sur. Ahí es. Ahí se va a tener una idea. Hay un senador del sur, senador y candidato a la reelección, que ya tiene su carta hecha para renunciar y asumir un importante cargo a lo interno del PRM en la institucionalidad. Bueno. Mira, entonces, felicitamos a Carolina Mejía, nuestra amiga, secretaria general del PRM, alcaldesa del Distrito Nacional, que ha sido elegida como miembro de honor de la Academia Europea de Doctores. Y miren una cosa, Carolina sí que ha sabido definir lo que ha sido, miren la hija, miren, belleza de mujer y su esposo, ¿eh? Parece que va a llegar lejos la hija de papá, ¿eh? Y miren cómo está llegando. Y miren, y Carolina que ha interpretado el programa de Peña Gómez, primero la gente. Eso es lo que Carolina está dando a conocer con relación a lo que es los cambios en la administración pública. Se fue sin hablar con nosotros. Y la verdad que Carolina tiene mucho que aportarle a este país. Se fue. Tenemos excelentes relaciones. Y la verdad que me sentí muy bien cuando una persona, Carolina, las mujeres, señores, miren cómo van. La primera alcaldesa, y mira dónde está ahora, allá en la Academia Europea de la Historia. Y ahí mismo siguiendo, doña Gineva Unegal dio unas importantes declaraciones en el periódico Diario Libre. Con relación a que mucha gente llama, quejándose del asunto del barrilito. Y ella fue muy responsable y dijo, yo lo tomo. ¿Y cómo lo tomo? En recetas. Pago de programas de computadoras. Ayuda a estudiantes. Porque yo creo que tal como la ley de partidos políticos, que mucha gente critica. Yo espero que una vez pasado el proceso electoral, mucha gente se siente y diga, si es necesario, si le vamos a seguir dando dinero a los partidos y no lo critiquemos. Porque eso está en la ley. Al igual que el barrilito. El barrilito está en la ley, que es el fondo de prevención social de los senadores. Y eso está en el programa, en el presupuesto de los senadores. Entonces, o se lo quitamos, o se lo retribuimos, o el gobierno que sepa qué va a hacer. Pero hay muchos que no lo toman, no lo toman, y no se sabe qué se hace ese dinero. Pero, sin embargo, doña Ginés ha sido muy responsable de decir, yo lo tomo y miren qué lo aplico. Lo aplico en esto y en esto y en esto. Y hasta fue más allá. Dijo que está de acuerdo que le quiten hasta una asonaración. De las dos que tienen. Juan y yo hemos sido bastante críticos con eso. Porque un vehículo le dura unos cinco años sin problema. Un vehículo, usted que se llama aquello de seguro y eso, un vehículo dura cinco años sin problema. Los senadores y diputados tienen exoneraciones abiertas cada dos años. Entonces, por ahí podemos empezar. Y eso del barrilito, que muchos senadores no lo reciben, ella explicó, yo le doy este uso, creo que es un peso por cada votante, y ninguno tendría menos de 500 mil pesos, en el caso de los senadores de la frontera, que tienen menos votantes. Entonces, eso tiene un renglón para donaciones, para todas esas cosas. Y yo siempre lo digo porque yo trabajé en la Cámara de Diputados muchos años. Conozco que el congresista está para legislar, fiscalizar y representar. Pero hay necesidades que se le acercan a los legisladores que ustedes no se imaginan. Ustedes no se imaginan. Se murió una persona de escasos recursos en el pueblo, ¿dónde va? ¿Van del diputado y del alcalde? ¿O van del regidor? Porque no hay planes, muchas veces no los tienen, ni los municipios, ni los ayuntamientos, ni el programa de gobierno de que usted pueda morir un familiar o una persona de escasos recursos y no tenga para la sepultura y no exista. Entonces, esos senadores, muchos de ellos muy responsables, que tienen ese dinero ahí y lo distribuyen de manera equitativa con las necesidades. Entonces, estoy de acuerdo con doña Ginés. Si lo van a quitar, vamos a quitarle el presupuesto, buscar otra forma donde se va a aplicar eso. Porque es verdad, un diputado o un senador no está para ni corretear muertos, ni cargar, porque no están elegidos para eso. Pero las necesidades que tienen muchas regiones, muchas provincias, como las del sur lejano, donde un senador es la puerta y la llave para todo. Se lo digo yo y los diputados, así son. Entonces, creo que fue muy responsable ella en decir en qué gasta el dinero del barrilito, el famoso barrilito que está ahí. Espero que una vez pase el proceso electoral, eso de la subvención a los partidos políticos, que ha sido bastante criticada, como también esto del fondo de los diputados y senadores, si lo van a quitar, porque antes los partidos sobrevivían y habían comisiones de finanzas de todos los partidos para cada actividad, el empresariado, las quermes. Señores, Peña Gómez, recuerdo como ahora, estábamos nosotros en la juventud, una actividad que hizo el doctor Peña Gómez en el parque Eugenio María de Agosto. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Yo traje de Pedernales, como que se yo, cuántos camiones de China que le daban los compañeros, y se vendió en el parque Eugenio María de Agosto. ¿Y esas agropecuarias se hacían? Y se hacía primero como una actividad política, porque la gente iba y veía el doctor Peña Gómez, veía las candidaturas, pero también recaudaban fondos. Porque esas chinas las vendían a baratas, porque los compañeros las donaban, hacen también las ferias agropecuarias de ganado, que un ganadero da cuatro o seis novillas, y se vende. Entonces, hay muchas formas de sustentar los partidos políticos. Ojalá que, terminado el proceso electoral, estos puntos que yo he tocado, si lo van a quitar, se quitan. Pero no estemos desde ahora... ¿Por qué tanto dinero a los partidos políticos? Pero está en la ley. Así, aquí a mí me gustaría que explique en qué gasta lo que le dan el senador de la Vega, que nunca se ve en qué lo gasta. Vamos a una pausa, cuando retornemos, vamos a seguir hablando aquí de los temas de la política nacional, los temas de la agenda, y vamos a volver, porque nosotros somos soberanía popular. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Tenemos a un gran presidente, un recente trabajador, por esto. El cambio sigue. A Binader, cuatro años más. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear, que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Ban Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros entendemos que todo el esfuerzo que se haga para mantener a Luis es un esfuerzo patriótico. Porque vamos a dejar ahí a un hombre que ha hecho por el país lo que no hizo el PNED en 20 años de gobierno, de depredación, de abuso, de robo y de ultraje a la sociedad dominicana. Nosotros tenemos un presidente bueno, humilde, honesto, trabajador, comprometido, sobre todas las cosas. Un presidente que no es capaz de dilapidar un solo centavo de denario público. En conclusión, como dice mi amigo José Prigo, el pelotero de grandes ligas, nosotros tenemos un presidente lindo, 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 de verdad. Que viva el Partido Revolucionario Moderno, que viva el movimiento a todos los argentinos, que viva nuestros candidatos, que viva, que viva la República Dominicana. El cambio sigue, volveremos a ganar. Juan Mateo, el cambio sigue.